Cuando me levanto a la gallinita sigo cantar y sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar todas y alborotas alegres cantan su cocohua todas menos una que callada siempre está Cuando era pequeña su mamá se fue Ella muy solita se quedó Esta cancioncita no pudo aprender y de tristeza llora en su rincón Cocohua, 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 cocohua Cocohua, 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 cocohua Y todas demás que cantando están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita le repite sin cesar Cocoh, 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 cocohua Y la gallinita poquito a poco empieza a jugar Con sus amiguitas ya muy contenta se prestará Y el gallinero cada mañana se irá a cantar Cocohua, 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 cocohua Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Cocohua, 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 cocohua Cocohua, 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 cocohua Y todas demás que cantando están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita le repite sin cesar Cocoh, 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 cocohua Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Cocohua, 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 cocohua Cocohua, 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 cocohua Y todas demás que cantando están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita le repite sin cesar Cocoh, 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 cocohua Cocohua, 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 cocohua Cocohua, 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 cocohua Cocohua, 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 cocohua Cocohua, 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 cocohua Cocohua, 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 cocohua